¿Pero qué es esto? ¿Reconoce esos signos, Aspenaz? Creo que son palabras, señor, pero no sé en qué lengua. Dedos surgieron en el aire y escribieron esas palabras para mí. ¿Es algún tipo de magia? Debe serlo. Sumo sacerdote, explique. Por lo que parece, se trata de la manifestación de un Dios todopoderoso. Son objetos sagrados del Señor de los Hebreos. No debieron haberlos profanado. ¡Tonterías! ¡Son tonterías! Debe ser algún tipo de truco, un truco para asustar a nuestro rey. ¿Qué piensa, Veroso? ¿Es la divinidad de los Hebreos queriendo vengarse de nosotros? No lo sé, señor. Tal vez sea algo... ¡Exponda! ¿Qué significan esos escritos en la pared de mi palacio? No es de mi conocimiento, señor. Yo no sé cómo explicarle. ¡Incompetente! ¿Eso es lo que debo esperar de un sumo sacerdote? ¿Ignorancia? Veroso. Veroso. Llame a sus sabios. Ellos sabrán resolver esa farsa. ¡Que traigan a los encantadores! ¡A los caldeos! ¡A los hechiceros! ¡A cualquiera que pueda descifrar esas palabras y las traduzca! ¡Será vestido de púrpura! ¡Traerá una cadena de oro en el cuello! ¡Y será el tercero en mi reino! ¡Ay, no, bonito! ¡Ay, no, bonito! ¿Cuánto falta me haces? ¿Qué sucede, Espenas? Señora, creo que su presencia es importante en el banquete. ¿Belsasar preguntó por mí? Tiene que verlo con sus propios ojos, Soberana. ¡Fuera de aquí! ¡Inútiles! ¡Mandaré a ahorcarlos a todos! ¿Qué quiere, madre? Aspenas me dijo que algo estaba sucediendo, pero no imaginaba... ¿Vino a matar la curiosidad o tiene algo que decir? No te alteres, hijo mío. ¡Ah, no! ¿Por casualidad usted es más culta que todos los sabios del reino? ¿Sabe descifrar lo que está escrito? Yo no tengo idea de lo que significa. Pero yo sé quién puede decirnos. ¿De quién está hablando? Hay en tu reino un hombre que posee el espíritu de los dioses santos. En los días de tu abuelo probó ser un hombre justo, inteligente y muy sabio. ¿Existe tal sabio en la tierra? Sí, pero ya hace mucho tiempo desde que Nabucodonosor lo constituyó jefe de los magos, de los encantadores, de los caldeos y hechiceros. Pero, señor, yo creo que... ¡Cállese! Prosiga. Ya no debes acordarte de él, hijo mío, ya que lo relegaste al olvido y lo aislaste de las cuestiones del reino. Pero hoy reconozco que ese hombre posee un espíritu excelente, conocimiento e inteligencia. Daniel. La interpretación de sueños, declaración de enigmas y solución de casos difíciles se encontraron por Daniel, a quien el rey le puso el nombre de Baltasar. Sí. Claro que me acuerdo de él. Llámalo. Llámalo, hijo. Él dará la interpretación. Aquí está Baltasar. Hace algunos años que no nos vemos, señor. Baltasar. ¿Cuánto tiempo? Mis respetos, soberana. ¿Cómo estás, Zack? Como puede ver, estoy bien. Muchas gracias. Creo que Baltasar no fue traído aquí para conversar a amenidades. ¿Son las copas sagradas de nuestro templo? ¿Objetos consagrados por Aarón? Sí. La reina dice que el espíritu de los dioses está con usted. ¿Es verdad? Sigo al dios único que me mostró el camino durante mi vida. Ah, claro. Acaban de estar ante mi presencia los sabios del reino. Pero no pudieron decirme el sentido de esas palabras. Si pudiera leer esa escritura, será vestido de púrpura. Tendrá una cadena de oro en el cuello. Y lo declararé como tercero en mi reino. Se lo agradezco, señor. Pero quédese con sus regalos. Y dele sus premios a otro. Yo le haré saber la interpretación. Soy todo oídos. Soy todo oídos.